Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Jessica Gaviria. Hoy les voy a enseñar cómo hacer cambios pequeños en tu yarda sin tener que gastar tanto dinero y de esa forma se va a ver más bonita. Esta esquina queda en la parte de atrás de nuestra yarda y siempre se veía toda botada, triste y no me gustaba cómo se ve. Y como acá al lado estamos haciendo la casita del playhouse de las niñas entonces quería que se vea más acogedor y que no esté todo ahí botado. Si aún no has visto la casita de ellas, cómo está quedando, te invito a que vayas y veas a cómo hacer un kids' playhouse con pallets. Acá lo que estoy haciendo es remover tierra porque hay demasiada piedra debajo. Yo no sé, creo que aquí era un basurero de piedras, pero esta casa toda la yarda es piedra y piedra. Entonces estaba tratando de sacar toda esa piedra y nivelarla porque era muy alzada. Acá con estos rines también voy a hacer una decoración. Así que te invito a que te quedes viendo el video hasta el final. Acuérdense que yo no soy jardinera, pero me arriesgo a hacerlo porque tampoco soy rica para pagar a alguien que me haga. Entonces, ¿por qué no hacer algo que puedo hacerlo yo misma y puede quedar bien bonito? Ahorremos dinero. Y también espero motivales para que ustedes hagan tan bien porque de cositas chiquitas se va a ver muy hermosa. Nos vemos la próxima. Bye, bye. Chao. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!